Su canción de homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas se convirtió en uno de los primeros memes involuntarios de la historia de YouTube. La fama le llevó a la política y la política le acaba de llevar a la cárcel. Hoy en Un Tema al Día no puede ser el meme que se convirtió en alcalde corrupto. Un Tema al Día con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. En internet pasan tantas cosas que algunas de las antiguas nos parecen pura prehistoria. La de hoy es una de mis favoritas, por cómo comienza y por lo llamativo que es cómo termina. Venga, un examen de primero de historia de YouTube. ¿Qué es esto? Para quien no lo sepa, este es Delfín Quispe. Se hizo famoso con uno de los primeros vídeos virales de YouTube en 2006. Su canción era un homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas, pero la mezcla entre el drama y la tecnocumbia, entre una letra muy obvia y sobre todo un videoclip un poco cutre, convirtieron a este tema en uno de los primeros fenómenos de humor involuntario en la era digital. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué pasó con Delfín Quispe? Vamos a contar esta sorprendente historia con Felipe Gil, nuestro cronista de la cultura popular digital en eldiario.es. Hola Felipe. Hola Juanlu. Cuando te sucede algo así, cuando te conviertes en un meme, hay dos opciones, esconderte debajo de una piedra o aprovechar la fama. ¿Qué hizo Delfín Quispe? Pues Delfín siguió intentando dedicarse a la música profesionalmente y de hecho, bueno, no solo siguió subiendo vídeos a YouTube con otros grandes hits, sino que comenzó a dar conciertos. Y claro, eso hizo que creciera su popularidad, no solo en Ecuador o en España, sino incluso en otros países de Latinoamérica. Y gracias a toda esa comunidad que aglutinaba a su alrededor, seis años después de ese hit que hemos escuchado, lo invitaron a un evento en Madrid, el YouFest de YouTubers y Música, donde dio un concierto que, vamos, estaba abarrotado de público. En aquel concierto hubo actuaciones de otros iconos de YouTube, también cortados por el mismo patrón, como Wendy Sulca o La Tigresa de Oriente, que cantaban otra canción que descolocaba a cualquiera y que también se hizo viral. Todo aquello era un delirio y nos lo tomábamos con humor, sobre todo. ¿Tú crees, Felipe, que Delfín Quispe y este tipo de personajes participa de la broma o son víctimas de la broma? Inevitablemente siempre queda la duda. Y bueno, está claro que viendo el videoclip, el tema original donde aparece él cantando de fondo con las imágenes de las torres con personas a punto de morir, pues es un poco raro. Pero haciendo un poco de autocrítica sí habría que reconocer que hay un sesgo racista, ¿no? Y al final ese ejercicio de objetualizar a un artista latinoamericano, que además se hizo conocido en otros países de su entorno y hacer de él una especie de muñeco que representa una broma, pero sin entender su contexto, su motivación y su historia, pues es algo que habría que analizar. Lo que está claro es que él aprovechó esa popularidad. Tenemos, por tanto, un cantante que se convierte en meme internacional, que lo aprovecha como puede, pero el éxito repentino se va desvaneciendo con el paso del tiempo, ¿no, Felipe? Sí, hay un leve rastro digital entre 2012, que es cuando comienza a aparecer menos, y 2018. Pero si se hace una búsqueda en YouTube, por ejemplo, pues sí que hay imágenes de conciertos casi que cada año. Y en 2019 sí pasa algo que cambia su vida. Creía que éramos solo los sectores indígenas o alguna parte de la región sierra y amazonía. Hemos derramado sangre, lágrimas, por el derecho, por la justicia, por la igualdad y equidad de nuestros conciudadanos. Sí, este es Delfín Quispe, dando un mitin. Se presentó al alcalde de Huamote, su condado natal en Ecuador, donde viven 50.000 personas, que no es poca cosa. Transformó su no puede ser en un... Sí puede ser, sí puede ser, sí puede ser. Sí puede ser. No fue solo una ocurrencia. Tuvo el apoyo de las comunidades indígenas de la zona y ganó las elecciones. Mi calidad de alcalde, junto con mi equipo de trabajo, nos pondremos al servicio directo de las comunidades y barrios. Felipe, ¿sabemos si Quispe ha sido un alcalde para salir en la tele o ha ejercido de político local? Yo diría que ha ejercido. De hecho, el apoyo de las comunidades indígenas no es casual. Y hay un incidente hace poco con el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que es de carácter liberal y conservador, que iba a hacer una visita oficial a Huamote, el lugar donde Delfín es alcalde. Y Delfín y varias personas van a cortar la carretera en la que estaba llegando el presidente Lazo y forman, digamos, un auténtico altercado. Empezó cuando el alcalde de Huamote, Delfín Quispe, atravesó su vehículo en la vía para impedir el paso de la caravana que estaba encabezada por Lazo. Primero adujo un daño, pero en vista de que los simpatizantes de Lazo lograron apartarle del centro de la carretera, el alcalde prendió el vehículo y volvió a obstaculizar el paso. Luego llegó el cruce de palabras, insultos e incluso empujones. Y el incidente tuvo su repercusión. Tras un cruce de declaraciones entre Delfín y Lazo, incluso el expresidente ecuatoriano Rafael Correa quiso mandar un mensaje de apoyo a este. Pues ahí podría terminar la historia. Un famoso que acaba siendo político. Pero nos falta algo más. No tiene por ahora un final feliz. Algo acaba de pasar, ¿no, Felipe? Sí, escucha. El alcalde del cantón Huamote, Delfín Quispe, y dos funcionarios de la alcaldía fueron sentenciados a cinco años de prisión. Delfín Quispe ha sido condenado a cinco años de cárcel porque asignó 100.000 dólares de las arcas públicas para comprar guantes, mascarillas y desinfectantes, es decir, material relacionado con la pandemia, entre otros productos, por encima de su precio. La fiscalía inició un proceso judicial hace poco más de un año y hace una semana un tribunal de la provincia de Chimborazo se ha pronunciado ahora condenando a la pena máxima por este tipo de delitos tipificado como tráfico de influencias, es decir, corrupción para favorecer al empresario que trabajaba con su ayuntamiento. Delfín Quispe, un meme convertido en icono pop y un icono pop convertido en alcalde corrupto. Nada de esto habría sucedido sin la fama que le dio internet, ¿verdad, Felipe? No, un meme te cambia la vida y, bueno, hay que surfear todo lo que va a suceder después intentando no terminar en la cárcel, claro. Felipe Gil, nos vemos. Chao. ¡Nos vemos! ¡Chao! Y antes de marcharnos... Sí, sí, es a ti, oyente del podcast Un Tema al Día. ¿Quieres descubrir la mejor plataforma de podcast en español? ¿Sabes que en Podimo reunimos a las mejores voces para que puedas escuchar a un expresidente de gobierno en sintonías infrecuentes, a los mejores periodistas de investigación en Gal, el Triángulo, a las mejores cómicas del país, las del grupo, a la ingeniosa mente que tiene respuesta para todo, Judith Tiral? Te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario punto es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibañez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.